La velluna Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente que no puedo pasar siquiera un día sin verla si sea desde lejos que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo yo sé que le falte a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nada en su vida ella encontró por quien me impide que la busques es un absurdo olvidarla es fácil para mi por eso quiero hablarle siempre necesito rogarle que regrese a mi vida intentarlo es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me cause mil heridas olvidarla mejor olvidarla arrancara de ti que ya tiene otro amor olvidarla mejor olvidarla arrancara de ti que hay mucho presión y es que no dejan los recuerdos y es que no dejan los recuerdos si yo le enseñe a amar y suprimir amor no sale de mis pensamientos aun ella vive aquí dentro del corazón olvidarla mejor olvidarla arrancara de ti que ya tiene otro amor olvidarla mejor olvidarla arrancara de ti que hay mucho presión hermanos es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere a quien gracias a Dios ya te olvido y encontró amor en su camino no se si por venganza o por rencor o porque tu no le convienes o tal vez fue que nunca perdonó que tu le hicieras el cariño ya que tu jugaste a dos amores cuando lo era todo en su vida yo se que le falte debo pagarle pero que me perdone ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiabas yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores olvidarla yo no lo puedo hacer necesito tenerla ella cielo es estrella ella es toda mi vida la quiero no te digo mentiras y aunque se pase el tiempo por ella doy la vida olvídala mejor olvídala arráncala de ti que ya tiene otro amor olvídala mejor olvídala arráncala de ti me gusta otra ilusión y 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